Periodismo Independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo Independiente. Líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente. Estamos haciendo historia. Muy buenos días, mis queridísimos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar en el lunes 7 de agosto de 2017. Tengan una cordial bienvenida a este subespacio. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar. Así como a través de la revista Delegaciones y más. Y bueno, pues en esta ocasión, ya estamos aquí con todo el poder de la frecuencia online, listos para informarles. Y hoy, Reforma nos dice, devolvió tres casas por 10 millones de pesos de yones. También se forma Franklin, cerca de Chetumal. Aspira mujer a presidencia de Singapur y el ABC del PRI. La batalla por los estatutos. Y apunta a Yunes a ocho familiares de Karimi. Miguel Ángel Yunes entregó a PGR pruebas contra Javier Duarte y su red de cómplices que incluyen a su esposa y al menos ocho familiares de ella. También azota tornado a Oklahoma. Hay 30 heridos. Un tornado con vientos de casi 217 kilómetros por hora azotó la madrugada del domingo en el distrito comercial de Tulsa, Oklahoma, y dejó a su paso 30 heridos. Ejecutan a tres en la playa de Los Cabos y detienen a presunto operador del cártel Jalisco Nueva Generación. José Luis M. El Amarillo, presunto operador del cártel Jalisco Nueva Generación, fue detenido el día de ayer en el municipio de La Piedad, Michoacán. También buscan Morena voto por voto ante ETEPJF y tienen también un bloqueo en Michoacán, también alerta a Chihuahua por derrame de presa. Es más, amor México en siluetas. Y alistan validación del mazo en el Estado de México y abaten a dos en ataque a cuartel venezolano. También identifica la película de Dustin Hussman y también amenaza la amenaza nuclear. Confía a Amblo en salir ileso de la guerra sucia. Y muestran también a Aspirante festejando como rey. Crimen en Catedral, dice que fue el agresor. Invaden en Iztapalapa, calles de Avenida Texcoco. Respalda también Fracción del Pan. Convoca el fin. a protestar contra el IEM. Delfina Gómez llamó a protestar contra el IEM. Y bueno, también tenemos que advierten Pantrabas a frente opositor y respalda a fracción perredista Monreal y corren lobos a Palacios Porriña. También suspenden nueve antros en operativo en la Ciudad de México. Presiona China a Norcorea por misiles. También tenemos que asegurar que Donald Trump planea dos mandatos. Van 150 gendarmes a Campeche. También convoca Senado a IP por TLCAN. Y bueno, pues esto es lo que nos dice Reforma el día de hoy. La prensa nos dice disparan contra bañistas en Baja California. Mueren tres. Hubo terror entre los ahí presentes que corrieron al mar y a ponerse a salvo. Casi se mata en la escalera del metro. Fue atendida por personal de seguridad. Y bueno, Kai totalmente se golpea. Muere el caer del segundo piso de un hotel. Después de una fuerte pelea con una mujer, cayó del segundo piso del hotel y caen cinco luego de matar a una persona en riña. La cámara de la SSP nunca los perdieron de vista hasta detenerlos. Incendió en central de Abasto y a golpes lo mataron. También volcó un micro. Muere al ser arrollado en su vehículo ecológico. El hombre de 62 años fue alcanzado por una camioneta. Senado fue hallado también flotando y sin vida. Y muere incendiarse su vivienda. Lo sacaron bomberos, pero ya era tarde. También asesinan a un hombre con arma blanca. Un emotivo concierto, orquestas juveniles y coros de la Ciudad de México. También más de 300 niños y jóvenes de 13 agrupaciones se presentaron en el Conservatorio Nacional. Mal programa para pensionistas con Afores en 2021. Alerta CTM. Y bueno, pues fue noche de regalos de América. Le vuelve a pegar a Pumas con todo. Luis Videgaray dice titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, presidente Nicolás Manolo Cobardes, quien usa el poder del Estado para desmantelar la democracia y arremeter contra su propio pueblo. También filtra en el cuarto episodio de Game of Thrones, días antes de su estreno. Sony enfrenta una demanda por la banda sonora de Baby Driver. También tenemos que un fotorreportaje de si querer es poder. Y vemos a una mujer en silla de ruedas y caminando. Lluvia intensa deja incomunicadas varias localidades en Guerrero. También tiroteó un Tepito. Dejó al menos ocho lesionados y detienen a 64 sospechosos de diversos delitos en Chalco. Especialistas sugieren lactancia a libre demanda para recién nacido. Y bueno, pues esto es lo que nos dice La prensa el día de hoy. El Universal nos dice Karine parte importante del saqueo a Veracruz, lo dice Yunes. También el gobernador de la entidad Miguel Ángel Yunes Linares informó que ya comenzó a aportar más pruebas a la PGR contra Javier Duarte, entre ellas videograbaciones con presuntos cómplices. Yunes entrega OIP a PGR pruebas contra Duarte. Y la Corea creciente amenaza coincide en Donald Trump y Moon. Los presidentes de Estados Unidos y Corea del Sur respectivamente celebraron vía telefónica la aprobación en la ONU de nuevas sanciones a Pyongyang ante sus recientes pruebas de misiles. También depresión 7 evoluciona a tormenta tropical Franklin. Se mantiene la alerta verde ante el fenómeno registrado en el mar Caribe y que se dirige hacia la península de Yucatán. Recomiendan estar al pendiente de los avisos de protección civil. También balacean en Playa de los Cabos de Jantares muertos. Un grupo armado interrumpió en la playa Palmilla y le disparó a quemarropa, dejando además dos heridos en esa zona turística. En Baja California Sur suman 11 homicidios este fin de semana. Y bueno, en Playa Morena, elección del Estado de México ante EPPJF. El partido interpuso 45 juicios de revisión ante la Sala Superior y ante el rechazo del Tribunal Local. Se efectuó un recuento de voto por voto y aspirantes de Morena a la Ciudad de México. Pisan acelerador también de la guerra sucia y vamos a salir ilesos, advierte AMLO. También respaldan a 24 agrupaciones, lo dice Ricardo Monreal, como candidato en 2018. Matan al director de banda Tierra Mojada por no complacer con una canción. Virgilio Ruiz García fue atacado a balazos por hombres armados en el exterior de un salón de fiesta, esto en Guanajuato. Y artistas y activistas protestan por Radio Blanco en Nuevo León. Unas 1.500 personas realizaron un plantón contra la decisión del gobernador Jaime Rodríguez Calderón de poner en marcha Radio Libertad en lugar de Opus 102.1. La llanfosa clandestina con 7 cuerpos en Tepic. Dos cadáveres ya fueron identificados por sus familiares. También denuncian 40 desapariciones en Nayarit. Ven al cuerpo de Marcelino Pare y Pereyó en Coyoacán. Amigos y familiares acompañaron a Mercedes Pereyó y Verónica Pérez, hermana y esposa respectivamente de los restos del ex líder estudiantil que se encuentran en la funeraria García López, también académico de la UNAM, que falleció este fin de semana. Corriente Galileo os lanza manifiesto por frente amplio. La expresión perrevista comandada por Guadalupe Acosta Naranjo llamó a los partidos de oposición a conformar una coalición para ganar la presidencia en 2018. Y pan listo para trabajar por un frente amplio opositor, lo dice Anaya. Quitan despensa a venezolanos que no votaron para la constituyente. Los vecinos afirman que los consejos comunales tienen la orden de no entregar la comida de los comités locales de abastecimiento a opositores del gobierno que viven en zonas populares. Tomás Maduro reporta dos muertos y diez detenidos tras ataque a base militar. Y el ataque a base militar en Venezuela deja un muerto y un herido. Trasladan a Gordillo a Hospital Ángeles para estudio. La ex lideresa magisterial fue trasladada al Hospital Ángeles del Pedregal para descartar una posible isquemia cerebral provocada por los aneurismas que ha padecido. Y derraman agua seis perezas tras fuertes lluvias en Chihuahua. Y dice Unán se refuerza ante el ojos. Y en el piojo dice no me agradaron. De secaso Salgado simbra a delegados también. Adal se casó con Carla de la Mora y rechazaron a Napoleón también y querían vender a modelo en internet por funda. Y también pintan bueno pues caparazones de tortugas. Y bueno pues torturan y asesinan a una empleada doméstica. También el indio Fernández fue a prisión por asesinato. También aumentan deudas con tarjetas de crédito. Y el día de hoy la jornada nos dice Ataque mercenario dice Maduro confirma dos muertos. Gobernador de Veracruz declara ante PGR por caso JUDUDU. JDDO. Y convoca a Perú a reunión regional sobre Venezuela. Proponen incluir en presupuesto 2018 plan para sustituir mototaxis. Y ojalá que esto no haya sido quitar una fuente de trabajo para enriquecer ilícitamente a algunos que solamente a algunos políticos. Que no se quiere comentar pero a veces le quitan el pan a los a los pobres para enriquecer a algunos ilícitos. Tenemos el caso de Brad con el tren suburbano y esperemos que Miguel Ángel Mancera no siga esa escuela. Esas son las malas escuelas. Debe de dar empleos a toda esta gente a toda esta gente que se gana el pan de cada día independientemente a esa gente que honestamente se gana el pan de cada día. No a los que están en cuestiones ilícitas pero sí a la gente que de alguna forma sí se gana el pan de cada día. El gobierno de Coahuila trabaja dos denuncias contra sacerdotes. También Asamblea de Sabios en Pakistán ordenan violar a hermana de violador. Una adolescente fue violada pero en su aldea esto no fue considerado como un delito. El consejo local es el que ordenó la violación como castigo por acto similar cometido por su hermano. Y bueno qué culpa tiene la mujer la otra. En el proceso involucrado de homicidio de reportero en Baja California pese parejo mayor castigo a corruptos piden en el PRI. Promete la vigencia no llevar línea a la asamblea o documentos planchados formalizan procesos de remoción de Rigoberto Salgado. El presidente de la comisión de gobierno Leonel Luna informó que la decisión luego del deplorable desempeño que mostró durante su comparecencia Elvester Gordillo bajo supervisión clínica tras desmayo prolongado. Morena interpone 45 juicios de revisión constitucional electoral en el Estado de México. Horacio Duarte representante del Movimiento de Regeneración Nacional ante el INE afirmó que los magistrados del tribunal local no consideraron diversas anomalías. también el sistema meteorológico nacional pronostica calor en la frontera norte y en occidente del país. El calor está bastante fuerte el día de hoy y el día de ayer también hubo mucho calor. Tome sus precauciones y procure hidratarse también. Banco de México mantendrá tasa de referencia estimada estiman analistas y presentan avances del Sistema Nacional de Seguridad en Puebla también de Seguridad Pública seis relacionados en accidente de transporte público en Icatepec. Del sargento tumienta el suavecito la semana dice de la jornada. también tenemos que Venezuela y Cubana ganan medalla en Mundial de Atletismo el Tiburón dice despierta y derrota la franja del Puebla y el Palacio de Minería celebra a la mujer esto con exposiciones como Volver y Mujeres Celestes mitos primigenios que se presentarán hasta el primero de octubre también Holanda se corona en la Europa Eurocopa Femenil 2017 Toluca remonta y vence en Atlas 3 a 2 y los gobernadores se llevan a la Community Soul y también muere el destacado poeta Víctor Manuel Cárdenas Keniano Kirui gana Maratón Mundial de Londres y Diablos Rojos se despidan del Frank Manu con derrota nuevos Wab expulsan al cafetalero William Palacios también tenemos que bueno pues hoy Milenio nos dice y ¡Gracias! En el año nos dice, el día de hoy, Yunes entregó a PGR pruebas contra Karine Macías. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, dijo que en su comparecencia ante la PGR, aportó elementos que prueben que la esposa de Javier Duarte fue parte central en el saqueo al Estado. También México gana bronce en el Mundial de Béisbol Sub-12. Y tal, el amarillo presunto operador del cártel de Jalisco. José Luis M. operaba en Guanajuato, Jalisco y Michoacán y está presuntamente relacionado con amenaza a mandos policíacos. Y bueno, pues lo mejor del capítulo 4 de Game of Thrones. Y tenemos que murieron dos en ataque a cuartel de Venezuela, dice Maduro. El presidente Nicolás Maduro dijo que fueron detenidas 10 personas, entre ellas el teniente que encabezó la rebelión, también felicitó a las Fuerzas Armadas por su actuación. Por 2 mayo hospitalizan a Elba Esther. La maestra es atendida en el Hospital Ángeles del Pedregal y se esperan los resultados de los análisis que se le practicaron. Veracruz respira con su primer triunfo del torneo. Los tiburones derrotaron sin problemas 2 a 0 a Puebla en el cierre de la jornada 3 del Apertura 2017. Y la instala antianguis de San Juan, dice ya no venderán alcohol. Dione Anguiano, delegada de Iztapalapa, informó que a partir del 16 de agosto los comerciantes deberán portar un gafete que indique la dimensión de sus locales y que a qué grupo están afiliados. Esto bueno pues tras este tiroteo que se había impedido instalar el tianguis de Iztapalapa. En general privado despiden a Marcelino Pereyó. El cuerpo del ex líder del movimiento del 68 será cremado y sus cenizas serán llevadas a España, dijo la viuda del catedrático. Sente anuncia que no iniciará ciclo escolar en Oaxaca. El secretario del sindicato, Genaro Martínez, dijo que ya trabajan en un calendario alterno basado en su propia propuesta que permita descansos para marchas y protestas callejeras. Y Chicharito y Andrea Duro son felicidad juntos, dice la actriz y el futbolista posaron juntos para una fotografía en la que se destacaron por lo felices que se sienten uno con el otro. Y bueno pues también tenemos Kirishima, 72 años después de la bomba atómica. El rechazo, el negocio de drogas de su papá por la moda, dice el padre de Jordan Burrett, uno de los modelos más importantes actualmente, es señalado como uno de los traficantes de marihuana más importantes de Australia. Venezuela obtiene su primer medalla en el mundial de atletismo. Toluca vence 3 a 2 al Atlas. Jonathan ya tiene el número para jugar con el Galaxy, es el número 8. Y Toluca muestra apoyado a Alfredo Talavera. Y bueno, Jonathan dos Santos va a jugar con el 8. Agustina Gatlin en entrega a de medallas y etanol en la gasolina entre el bien y el mal. Y bueno, bendimias mexicanas, la fiesta más cool del verano. Y no hay crisis en el PRI, sobrevivirá en el 2018, lo dice Ramírez Marín. Y esto bueno, pues es lo que nos dice Milenio el día de hoy. Excelsior nos dice. Descuento al ISR, divide a empresarios, advierte el riesgo de análisis. Karine Macías es labor importante en red de Duarte, lo dice Jimis. Hoy la calidad del aire en Aguascalientes, Ciudad de México, es regular. Mexicali, Saltillo y Chihuahua es buena. También tenemos que defiende AMLO encuestas desde Zacatecas. Y pide Zabal al PAN decidir a tiempo candidaturas para 2018. Proyecto del Instituto Politécnico Nacional busca reducir contingencias ambientales. Y bueno, pues las líneas del metro donde hay más robos, Pino Suárez, la línea azul también. Bien, y bueno, pues hicieron un estudio excelente donde hay carteristas y dicen, hay código rojo. 1562 personas fueron presentadas ante el Ministerio Público por presunción de robo. Y la línea 1 Observatorio Pantitlán y 2 Cuatro Caminos Trasqueña, Indios Verdes Universidad y Politécnico Pantitlán, también Tacubaya Pantitlán y Ciudad Azteca Buenavista. Si usted va por ahí o tiene que pasar por ahí, pues tenga mucho cuidado porque son las líneas del metro que más, en donde más, asaltan. Un rey tras la gubernatura. Bueno, también tenemos que... Lobos da de baja William Palacios por participar en una riña endiablada voltireta de Toluca sobre el Atlas. Y la vida de Carlos Camacho, éxito sin fronteras, donde actuará Humberto Zurita. Y a punta de balazos, un hombre asalta joyería en Boca del Río. Preventa mi información de Tormenta Tropical Franklin en las próximas horas. Y nega a su procurador de Estados Unidos que se persiga a periodistas. Alerta Amber, buscan a dos líneas desaparecidas en la Cuauhtémoc. Cae en amarillo, líder de cédula delictiva en Michoacán. Y 24 horas nos dice el día de hoy. Regresan 350.000 alumnos a clases en la UNAM. Y Rafael Moreno Valle, gobierno de coalición necesario. También militantes. Solo aportaron 104 millones de pesos a partidos políticos. La planta de los mil usos. También necesario gobierno de coalición, lo dice Rafael Moreno. Y cuidado con las quemaduras en casa, dice. También no volvió una fila a repatriados al Seguro Popular. Y cárteles mexicanos, principales productores, distribuidores de heroína en Estados Unidos. Y ex cuadros del PRD se suman a Ricardo Monreal. Estados Unidos quiere multiplicar sus ventas vía e-commerce, lo dicen. Y alistan en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la remoción de Rigoberto Salgado. Y bueno, pues por lo pronto esto es todo. En nuestro bloque informativo, vámonos con las finanzas. Finanzas. El cambio. El dólar se compra en 17.35 pesos. Se vende en 18 pesos con 15 centavos. El euro se compra en 20 pesos con 78.20 centavos. Se vende en 21 pesos con 38.25 centavos. La libra se compra en 23.02.35 centavos. Se vende en 23 pesos con 68.88 centavos. Y el Dow Jones hoy está a la alza en 66.71 puntos. Que corresponde 0.30 por ciento. Y bueno, pues ha avanzado con respecto al día viernes. Y hoy pues está aceptable 17.35 pesos el dólar. Bueno, por lo pronto esto es todo en las finanzas. Vámonos con el clima. Clima. Y hoy el Servicio Meteorológico Nacional nos dice que hay tormenta tropical Franklin y onda tropical número 23 que nos va a traer rachas de vientos superiores a 60 kilómetros por hora con posibles tolvaneras. Esto en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Tormentas muy fuertes en Sinaloa y Nayarit. Así como tormentas muy puntuales, muy fuertes en Sonora. También vamos a tener en el Valle de México sin potencial de tormentas. No se pronostica tormentas en las próximas tres horas. Tenemos también que en el Atlántico hay tormenta tropical. Se diagnostica la Franklin. Va a haber tiempo severo en las próximas horas. Y bueno, pues también se prevén tormentas puntuales muy fuertes en Sinaloa, Zacatecas y Aguascalientes. Y bueno, pues para hoy también se ve lo que es el avance tropical de la tormenta tropical Franklin por el mar Caribe Central. Ya tenemos la imagen de satélite de Conagua, que nos comenta Conagua también. Y bueno, pues para la Ciudad de México el clima es D. Hace mucho calor y hace mucho calor. Vamos a tener una máxima de 27 grados centígrados, una temperatura mínima de 14 grados centígrados por la noche. El cielo va a estar mayormente subnublado. Así es que se supone, se espera que haya un poquito de sombra. Pero hoy sí hace calor. Probabilidad de precipitaciones para la noche de 50%. Vamos a tener una sensación térmica de 18 grados centígrados. Y hoy para Londres, Inglaterra, tenemos que una temperatura máxima de 21 grados durante el día y una temperatura de 14 grados centígrados durante la noche va a reinar. Y actualmente se siente 17 grados centígrados. Va a haber cielo mayormente nublado. Y probabilidad de precipitaciones para hoy de 40%. Hoy en Miami, Florida, vamos a tener que la temperatura máxima para el día de hoy es de 32 grados centígrados. La temperatura mínima durante la noche es de 27 grados centígrados. Hay una sensación térmica de 28 a 33 grados centígrados. El cielo está parcialmente nublado en estos momentos. Y va a haber probabilidad de precipitaciones igual de 40% en Miami, Florida. Por lo pronto esto es todo. Mi nombre es Teresa Salazar. Pásensela muy bien. Nos vemos el día de mañana. Es un gusto estar con ustedes. Y bueno, pues recuerden que estaremos a través de Twitter, de Facebook, del canal de YouTube transmitiendo. Y bueno, déjenme decirles que este fin de semana fuimos a el Museo de la Caricatura ubicado en el Metro Zapata. Si a usted le gusta lo que es la caricatura mexicana, denle un clic y suscríbase a nuestro canal para que reciba todas las notificaciones y todas las novedades. Y bueno, pues usted puede ver este video que está en verdad, es muy bueno, no es porque está muy padre. La verdad pasamos muy bonito, un rato muy agradable. Y le mandamos un saludo al señor Víctor que nos apoyó pues con la cámara por ahí, con algunas instrucciones y no nos compartió algunas experiencias. Y bueno, pues le mandamos un saludo. Pásensela muy bonito. Nos vemos el día de mañana. Un beso y abrazo para todos ustedes, mis queridísimos cibernautas y ciberescuchas. Y recuerden que en Periodismo Independiente estamos haciendo historia. Periodismo Independiente. Periodismo Independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa. Con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo Independiente. Líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia.